hola amigas bienvenidas una vez más aquí a un vídeo nuevo hoy les traigo esta petición de una de mis suscriptoras que es que quería que le mostraran diferentes puntas en uñas acrílicas y yo aquí les estaré mostrando cuatro formas de diferentes puntas va a ser la cuadrada la estileto la punta coffin y la punta almendra esperando que les guste esas uñas las voy a estar realizando con acrílico color natural que yo mismo cree o lo mismo hice este esta mezcla aquí como pueden ver vamos a estar empezando a hacer la uña cuadrada yo primero pongo una perlita entre la división de la uña de la forma escultural y mi uña natural esa perlita solamente la voy presionando y la voy ajustando al ancho de mi uña recuerden que sus uñas ustedes las tienen que ser al ancho de su uña no la tienen que ser ni más ancha ni más delgada la tienen que ser del ancho al ancho de su uña perdón aquí les acerqué un poquito más la cámara porque pensé o creí que no se veía muy bien entonces aquí les acerqué un poquito la cámara y sirve que aprecian cómo es que yo sello el área de cutícula como les dije en el vídeo anterior con la pura punta voy sellando el área de cutícula y después con el cuerpo del pincel voy barriendo hacia punta eso como les he dicho en otros vídeos es para para no llevarme el acrílico por completo y que quede uniformemente aquí como pueden ver vamos a hacer la uña punta estileto si se fijan yo cerré la forma hasta el número 4 no la cerré hasta el número 3 porque porque siempre nos tienen siempre hay que dejar una un numerito más para más vale que nos queden un número más largas que un número más cortas no sé si me voy a explicar este aquí le estamos dando la forma a la uña estileto que es esta forma esta uña es picudita y como pudieron ver también puse la perla entre la división de la forma y la uña natural aquí ya le estoy dando la forma fijándome bien en los laterales que me queden del mismo alto que no me queda uno más bajo que otro para que la uña se vea estética y bonita y el momento de estar limando no estar batallando tanto y este y no tardarme mucho tiempo aquí también con la pura punta del pincel yo acerco el acrílico al área cutícula en esta ocasión ustedes ven que lo dejo un poquito más despegado pero es porque estas uñas son pues ya saben ustedes que son de práctica esto es solamente para ello mostrarles cómo hago las puntas al igual que los sed también yo le dejo esa misma distancia porque pues me las quito aquí de igual manera puse otra porque este pensé que me estaba faltando creí o sea pues si se veía que me estaba faltando acrílico entonces le puse otra perla y aquí vamos a hacer la punta coffin o bailarina como ustedes la conozcan esta punta seca como se dice se caracteriza por su punta un poco más angosta que la punta normal que es la cuadrada hagan de cuenta que vamos a hacer como un bonito pero al finalizar vamos a terminar en cuadro en recto o sea no en punta ni en ovalado vamos a terminar en recto aquí como pueden ver estoy dándole delineamiento a los laterales y a los faldones y fijándome bien que no me quede ancha de los lados para no batallar el momento de estarlas limando también les voy a dejar un pedacito de la limada pero la verdad las uñas las traté de hacer lo mejor posible la más perfectas posible para no tener que estar limando tanto y no se hiciera el vídeo tan largo ya ven que yo les dije que los vídeos iban a ser de 10 a 12 minutos y pues no quería que se hiciera muy largo solamente les quiero aquí compartir cómo es que yo hago estas puntas estas diferentes puntas y recuerden que si los vídeos que estoy subiendo les están gustando o les parecen bien o los están ayudando déjenmelo saber aquí en los comentarios regálenme un dedito arriba si si les gusta el vídeo o si les ayuda compartan mis vídeos eso se los pediría me harían un gran favor y éste suscríbanse al canal si no se ha suscrito o si es la primera vez que andan por aquí los invito a que se suscriban y no se pierdan mis vídeos también hay que presionar la campanita de notificaciones para que en esa para que cuando yo suba un vídeo este les llegue la notificación y no se los pierdan bueno aquí puse empecé el revés del área de punta hacia sonrisa esto es para darle la forma almendrada esa forma misma de esto como lo es posible de esta manera se me hace más fácil a mí este crear esta punta primero poner una como si estuviéramos haciendo una almendra de punta hacia sonrisa ya después aquí pongo otra en área de peralte y de igual manera la voy a difuminar suavemente con el cuerpo del pincel hacia punta también como les iba a decir también este como pueden ver ahí me quedó un huequito en uno de los faldones pero de suerte más adelantito se lo voy a arreglar aquí ponemos la última perla en área de cutícula y le difuminamos de igual manera esperando que te guste amiga tú ya sabes quién eres la que me pidió esta petición tengo otras peticiones tengo una petición que me la hicieron en el directo en el vídeo en directo que es de las uñas pecera las he estado tratando de hacer pero la verdad se me hace un poquito complicado porque o sea pues no no los he podido hacer pero voy a tratar de hacerlas y subirles el vídeo como pudieron ver ahí arregle el faldón que me había quedado mal y aquí les muestro este poquito procedimiento de la limada empiezo por faldones después en laterales y termino en punta o limo o sea voy limando como conforme me vaya acomodando yo más bien recuerden que siempre la lima debe estar en recta para dejar los faldones muy rectos al igual que la punta tiene que ser en la lima debe estar en una posición recta para que les quede muy perfeccionada esa esas uñas y que se vean estéticos el trabajo y que a sus clientas se vayan fascinadas por tan bonito trabajo bueno este también que más les puedo decir ah recuerden que los miércoles es de vídeos en directo ya lo voy a estar haciendo todos los miércoles va a ser de directos para todas mis divas todas mis divos que quieran ver los vídeos en directo van a ser de las 4 de la tarde a las 4 y media va a durar media hora el directo pueden preguntarme pueden pedirme saludos no más tenganme tantita paciencia porque como son los primeros en los primeros vídeos en directo que estoy haciendo este pues si se me pasan mucho los comentarios o los las preguntas o así y pues pero poco a poco lo voy a ir agarrando más la onda voy a hacerme más rapidito y así para poder contestar la mayoría la mayor parte de las preguntas este pues bueno ya casi vamos a terminar el vídeo aquí a continuación ya están las uñas limadas ya les retiré el exceso aquí les muestro el gel de NSA y también les voy a mostrar el gel de fantasy neos la diferencia de estos dos geles es que uno es más grueso que el otro el de NSA es una capa muy delgada de brillo y este de NSA de fantasy neos te deja la capa un poco más gruesa como si estuvieras encapsulando es por eso que a mí me gusta mucho pero en mis vídeos estoy usando el de NSA bueno ya casi se va a terminar el vídeo esperando que les guste y les sirva de que les sirva algo de este vídeo si es así te invito a que te suscribas al canal que me regales un like y que compartas los vídeos qué más les puedo decir porque pues este vídeo ya les dije todo lo que les tenía que decir referente a este diseño no diseño a este vídeo de las cuatro diferentes puntas para las uñas acrílicas que les traje también recuerden que al finalizar de cada set hay que ponerse su aceitito de cutícula para que les hidrate este esa zona a las clientas porque pues de tanto limar y tanto así pues hay que consentirlas un poquito y aquí ya les muestro mi aceite de cutícula que yo estoy utilizando y pues nada hasta aquí el vídeo esperando que les haya gustado recuerden vivir para soñar y crear para inspirar y echarle muchas ganas si estás empezando aquí en lo de youtube echarle muchas ganas no te desesperes ni te desanimes que con el tiempo vas a ir viendo tu progreso al igual que yo lo estoy viendo en mí ustedes pueden ver algunos de mis vídeos de los primeros y la verdad de los primeros hasta el día de hoy y la verdad si he tenido un progreso muy bueno pues bueno soy tu amigo Diego Neos y nos vemos en un próximo vídeo Chayito